Estamos en el último día, en el último día de inscripción, ahí estábamos en eso ahora, porque tenemos que mandar todo, o sea, hacer todas las planillas, complementar todo, y nosotros lo mandamos a Colón y de Colón las tienen que mandar a Concordia, y para el jueves tiene que estar todo listo, así que hoy estaríamos inscribiendo el último día, si Dios quiere. Bien. Y esta noche lo que tenemos más próximo, digamos, es un encuentro con todos los peregrinos que ya están inscritos y los que puedan inscribirse esta tarde o mañana, mañana por ahí si alguno todavía está faltando lo podemos llegar a inscribir. Ok. Pero lo más importante esta noche es la reunión, el grupo, un encuentro que vamos a hacer acá en el Salón de la Parroquia, informando, ¿no es cierto?, todas las cosas a seguir y bueno, también haciendo un poquito de oración para ponernos en clima, ¿no? Exacto. Raúl, ¿y el número de inscriptos anda más o menos en la cantidad de siempre? Sí, sí, sí. Gracias a Dios se está inscribiendo mucha gente, tomando conciencia, digamos, que para nosotros es muy importante el tema de la inscripción, para tener primero un número aproximado bastante cierto, y después por el tema también de los seguros, ¿viste?, que es muy importante para nosotros, que la gente pueda estar toda asegurada. Perfecto. Raúl, repasemos entonces, se sale de Capilla San Francisco, sale a las 21. A las 21 estaremos partiendo, si Dios quiere, en una sola columna, como te dije la otra vez, vamos a tener un equipo de amplificación nuevo, todo por la frecuencia modulada, es FM, así que todos los que vayan también peregrinando con autos de apoyo, lo que sea, van a poder seguir participando también. Perfecto. Raúl, se hace lindo un solo grupo, ¿no?, es como, es más comunidad. Sí, sí, o sea, por ahí es un poco más complicado mantener el grupo, pero sí, yo creo que sí, que siempre es mejor la unidad que hacerlo en dos, porque ya son dos cosas diferentes, digamos. Exactamente, exactamente. Bueno, perfecto, ¿cuántas paradas serán? Y bueno, vamos a hacer, como siempre, en el Carmen, la primera, en Clarita, y después allá en Alonso, que siempre hacíamos una parada chiquita, ya el año pasado no se hizo, porque ahí la gente trata de llegar y se dispersa, sino entonces, el tema, el problema más serio es el tema de las mujeres con los sanitarios, a esa hora, porque ya está de día, ¿viste? Pero bueno, lo vamos a ir viendo, pero creo que no vamos a parar este año hoy. Ok. Raúl, ¿y se brinda mate cocido o no? Sí, sí, en la parada de Colonia del Carmen y en, primero, allá en La Clarita, mate cocido, agua caliente, agua fría, sí, sí, eso está como todos los años, sí, sí. Bueno. Perfecto, señor. ¿Y a qué hora va a ser la misa? A las 8 de la mañana, la misa de los peregrinos. Perfecto. ¿Se hace bravo aguantar la misa, Raúl, o no, después de toda la caminata? No, es cuestión de mentalizarse un poquito. Lo más importante, yo creo, es no entregarse, digamos. Claro. Si vos te aflojás, pueden llegar a haber problemas. Muy bien. Bueno, y después al mediodía hay almuerzo, música y todo un poco, ¿no? Hay asado con cuero siempre así, ¿no? Exacto, sí, sí, eso ya corre por cuenta de la gente de ahí de Barú. Pero sí, todos los años hacen un poco de música, también el asado con cuero al mediodía, cosas dulces, empanadas, también suele haber siempre. Así que todo eso va a estar previsto, sí, sí. Perfecto. Presencia del obispo el domingo, me decían. Sí, sí, ayer me confirmó la gente de Barú que va a estar el obispo. Ahí está, entonces sí, esa no la tenía. Gracias, Cristian. Gracias, Raúl, buena peregrinación. Gracias, gracias y bueno, un saludo a todas las veces.